Leonardo DiCaprio y Tarantino están a un paso de repetir colaboración en el séptimo arte. El actor estadounidense, actualmente bajo reuniones, sería el nuevo protagonista de la película sobre Charles Manson del director de Tennessee, con el que ya trabajó en 2012 en Django desencadenado. DiCaprio interpretará a un actor envejecido en una historia ambientada en el verano de 1969, según informa Deadline Hollywood. La trama gira en torno al asesinato de Sharon Tate, la mujer del realizador Roman Polanski, a manos de varios fanáticos de Charles Manson. Para el artista sería el primer papel que realiza después de ganar el Oscar con El Renacido. Sin embargo, se le había relacionado con varios proyectos anteriormente, entre los que destaca una reunión que mantuvo con Martin Scorsese para realizar un biopic de Teddy Roosevelt, décimo sexto presidente de los Estados Unidos. Mientras van saliendo más detalles a la luz sobre el reparto, se barajan varios nombres para el elenco, como Margot Robbie. La actriz que da vida a Harley Quinn en Escuadrón Suicida interpretaría a Sharon Tate. Tom Cruise o Brad Pitt también suenan para un gran papel en el largometraje, que se estrenará el 9 de agosto de 2019, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Tate. Sony será la productora de la película tras vencer a otros postores, Warner Bros y Paramount, entre otros, por los derechos del film. Una de las curiosidades de la cinta es que es la primera que Tarantino produce sin la participación de los hermanos Weinstein. La compañía de estos últimos, repudiada por los casos de abuso y acoso sexual, podría ser comprada por un grupo de inversores.